Hola bienvenidos a Júntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos y súper súper deliciosas ahora vamos a hacer una salsita de lo más fácil yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no la conocen y me urge que la conozcan amigos entonces ya vámonos con la receta yo aquí tengo dos tazas de agua las vamos a poner a hervir y vamos a poner chiles jalapeños amigos los chiles jalapeños no pica entonces les voy a decir exactamente qué tantos gramos de chile jalapeños voy a poner a que se hiervan y estos son vamos a ponerle aquí 0 y son 130 gramos de chiles jalapeños mis chiles están grandes entonces son 130 gramos si a ustedes no les gusta mucho el picor así déjenlo aquí en la casa nos gusta bastante entonces le voy a poner yo dos chilitos serranos esos son los chiles que si pican y de esto es 30 gramos si no quieren ustedes ponerle los dos chilitos serranos entonces agréguenle otro chilito jalapeño vamos a dejar que eso se hierva muy bien han pasado 10 minutos más o menos de que puse a hervir los chiles lo que quiero yo que ustedes estén bien seguros es que los chiles estén pues bien suavecitos que cambien que hayan cambiado de color porque queremos una salsita verdaderamente sedocita vean vean cómo están de suavecitos los chiles les digo los tuve yo como 10 minutos aproximadamente y así están así de suavecitos vamos a poner todos los chiles en la licuadora los chiles únicamente voy a cambiar para una cuchara porque como están tan suavecitos los chiles así es que no los puedo sacar con el cuchillo aquí van a los chiles amigos les voy a agregar crema agria la crema agria la crema que ustedes le echan a los tacos le voy a estar poniendo también una cucharada de mayonesa la mayonesa que ustedes quieran puede ser casera o puede ser la que ustedes quieran para las personas que no están en keto amigos esta salsa en tacos olvídense bueno sigamos estos son 30 gramos de queso philadelphia y esta es un cuarto de taza de heavy whipping cream de crema para montar crema para batir de la que no tiene azúcar amigos de la que no tiene carbohidratos ok esta es la que estoy utilizando yo ahorita esa la compré en costco pero cualquier heavy whipping cream o crema para montar o natilla funciona es un cuarto le voy a poner sal y manos a la obra vamos a moler todo esto que deliciosa aquí tengo amigos el contenedor donde la guardo vamos a probar que verdadera delicia no está muy picosa yo no creo que sea muy picosa con los dos chilitos serranos quedó perfecta amigos es exquisita deliciosa prepárenla como aderezo en la ensalada de lechuga como aderezo en el tomate como aderezo en el brócoli como aderezo en la coliflor como aderezo lo que ustedes quieran esto está delicioso y amigos aquí está un ejemplo de donde utilizo yo esta deliciosa salsita este es un pollo que envolví con la tocino nada más lo puse en un palito de madera para que fuera más fácil cocinarlo pero la estrella de esto es la deliciosa salsita amigos prepárenla y platiquenme qué tal les gustó cuéntame en qué la vas a utilizar etiquétame en mi instagram me encuentras como júntate con isa te espero en facebook también como júntate con isa tengo un reto el reto keto de júntate con isa me cuentas como te gustó que tengas buen día y 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